María Paula Romo. Gracias, Presidente. Algunas reflexiones sobre esta ley, porque yo creo que todos estamos en una posición no muy convencida de qué es lo que estamos tratando. Quisiéramos hacerle algunas preguntas, porque me parece que para todos es evidente en el sentido común que hay injusticias y que hay abusos que se cometen, por ejemplo, respecto de las deudas que se adquieren con una hipoteca como garantía. Pero me parece que sí vale la pena reflexionar sobre algunas posibles consecuencias de la aprobación de la ley en estos términos. Yo quiero empezar diciendo, señor Presidente, que el Ecuador no está en medio de una crisis financiera. El Ecuador no está en medio de una crisis hipotecaria, no está a puertas de una potencial burbuja como las que estamos hablando aquí, que se han dado en otros países. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque las leyes económicas no tienen todas por qué ser económicas urgentes. Son económicas urgentes para enfrentar crisis presentes o inminentes crisis. Y este no es el caso del proyecto de ley que estamos tratando. No hay ninguna justificación para que este proyecto de ley deba agotarse o haya sido enviado o calificado como una ley económica urgente, porque es un tema delicado del que necesitaríamos más tiempo para debatir. No para defender a los banqueros, sino para hacer observaciones como las que ha hecho el Presidente de la Asamblea Nacional, que le ha dicho a la Comisión, si aprueban este proyecto de ley y se olvidan de derogar el artículo 2313 del Código Civil, no va a tener ningún efecto. Yo quiero sumar algo a lo que usted ya ha dicho, señor Presidente. Si aprobamos este proyecto de ley y al mismo tiempo no se deroga el 2327 del Código Civil, tampoco vamos a lograr los efectos. Y hay varios cuerpos legales que revisar para que estén en concordancia con esta posible reforma. El Código Civil es un cuerpo legal extenso y complejo. Y esta reforma en la práctica, esta ley en la práctica, lo reforma. Esa reforma exige más trabajo que el que nos permite una ley económica urgente. Este no es un tema sencillo. Y las consecuencias de tomar decisiones apresuradas, las consecuencias de convertir declaraciones de principios en reformas legales son delicadas y pueden ser delicadas para el sistema. Voy a resumir entonces mis preocupaciones, nuestras preocupaciones respecto de este proyecto de ley en tres aspectos distintos. La primera es que con este proyecto de ley estamos creando falsas expectativas en los ecuatorianos en el exterior. La verdad es esa. Estamos dedicándoles varias de nuestras intervenciones a la crisis, a las dificultades que miles de ecuatorianos hoy tienen para pagar sus pisos o a quienes ya les han sido embargados, a quienes les han quitado sus pisos que están en una crisis en España, sobre todo. Y la verdad es que este proyecto de ley no va a cambiar su realidad. No podemos crear una falsa expectativa de que esta ley va a tener algún tipo de respuesta para miles de ecuatorianos que hoy enfrentan y que viven en primera fila la crisis española. No creemos esas falsas expectativas. La segunda preocupación es que esta ley podría crear algún riesgo para la salud del sistema financiero. No quiero ser aquí fatalista. Yo no creo que con la sola aprobación de esta ley vamos a tener una gran crisis en el sistema financiero. No creo que sea cierto. Varios colegas aquí ya lo han dicho. El sistema financiero se adapta. Lo que podría pasar es que se dificulten las condiciones para el crédito. La banca privada no presta el 90 por ciento de lo que cuesta una vivienda. La banca privada presta el 60 por ciento, el 50 por ciento. El BIES es el que presta el mayor porcentaje de lo que cuesta una vivienda en el Ecuador y además tiene hoy en día el 60 por ciento de la cartera hipotecaria. No defendamos a los banqueros entonces, defendamos los intereses del BIES que es de todos los afiliados. Pero además, señor presidente, tampoco satanicemos la idea de preocuparnos por la salud del sistema financiero. Cuando un sistema financiero quiebra, no quiebran los banqueros. Quiebra el país completo. Y el Ecuador tiene muy reciente el recuerdo de la quiebra del sistema financiero. Y hay muchos factores a veces no pensados, no planificados, no previstos, que terminan empujando crisis de esa naturaleza. Deberíamos discutir, porque de hecho aquí se encuentran presentes varios de quienes en la época en que fueron diputados tuvieron la oportunidad de debatir, por ejemplo, lo que significó el impuesto a la circulación de capitales y la repercusión que ese impuesto terminó teniendo en la crisis del sistema financiero en su totalidad. Entonces, hay efectos no deseados de ciertas medidas económicas. Por eso se necesita ser cuidadosos. Cuando quiebre el sistema financiero, siguen siendo los más pobres las víctimas de la quiebra. En el 99, el 5% más rico del Ecuador concentraba, antes de la crisis, el 48% de los ingresos. Después de la crisis, el 5% más rico concentraba el 49% de los ingresos. Es decir, no sólo que a los más ricos no les pasó nada, se hicieron más ricos. Los pobres antes de la crisis tenían el 0.8% de la riqueza. Al año siguiente de la crisis tenían el 0.4% de la riqueza. A ellos sí les pasó mucho. Entonces, preocuparse por la salud del sistema financiero no es una mirada ni conservadora ni defensora de banqueros. Es del interés del país tener un sistema financiero saludable y evitar decisiones que sumadas con otras decisiones que se están tomando y que pueden tomarse, sí pueden afectar la salud del sistema financiero. Y repito, esa no puede ser una preocupación solamente de los banqueros. La afectación es para el país entero. Analicemos las posibles consecuencias. No hagamos anuncios apocalípticos. No creo que sea el caso, pero analicemos las posibles consecuencias que podría tener esta medida en el sistema financiero y en el BIES. Y analicemos también algo que se ha tratado en esta mañana y en esta tarde, que son los incentivos perversos que podría crear esta ley. ¿Cuáles son los efectos secundarios no deseados que podría provocar una reforma de este tipo? No voy a extenderme sobre lo que ya aquí varios compañeros han abundado respecto de las grandes diferencias que hay entre una casa y un auto. Para empezar, porque la vivienda es un derecho. La vivienda es un derecho social. El auto no es un derecho. El auto no tiene las mismas características. No lo miremos solamente desde el punto de vista económico, que la vivienda es un inmueble, que tiene valor, que suma valor y que el auto se deprecia. No solo desde eso, en su característica de derecho, la vivienda merece protecciones especiales. No es comparable a un automóvil. No es comparable. El mercado tampoco es comparable. La lógica de derechos tampoco. Pero hablemos de posibles incentivos perversos. El presidente de la comisión nos ha dicho que ya en este momento, con las normas vigentes, no sería posible cobrar aquí deudas que tengan objetos ilícitos en otro país. Entonces, ¿para qué ponemos la norma en la disposición transitoria? Si es que esa es una protección que ya existe, ya no es necesaria la norma en la disposición transitoria. La norma en la disposición transitoria, solo pensemoslo, démonos la oportunidad de pensar por un minuto. ¿Qué efectos no deseados, qué incentivos perversos podría tener? ¿Vamos a crear incentivos para el default en nuevos deudores? ¿Cómo van a ser tratados quienes pidan un crédito hipotecario en países en el extranjero con una norma que impide que ese crédito sea cobrado sobre otros bienes o que sea cobrado en el Ecuador? Probablemente vamos a dificultar el acceso de otros ecuatorianos al crédito y al sistema financiero en el exterior. Pero además, lo dijo el compañero Jerónimo Yantalema, lo dijo hace un momento en su exposición, decía, ¿quiénes son los garantes? ¿Qué pasa si caen en default y no pagan su crédito hipotecario nuestros compatriotas en España? Que sus garantes son otros ecuatorianos que van a ver embargados sus salarios y sus bienes para cubrir la deuda. Así es, ese puede ser uno de los potenciales incentivos no deseados. Deberíamos también buscar evitar los incentivos para el no pago. Y en este caso, por la depreciación que sufren los autos, se convierte en el caso de los autos en un potencial incentivo para el no pago. Porque los seres humanos sí tenemos un sistema de valores, pero también tomamos decisiones racionales, hacemos cálculos. Y entonces, si en determinado momento se convierte en un mejor negocio, no pagar y devolver, por ejemplo, un carro que ha sido utilizado para un servicio de transporte, un carro que ha sido utilizado como taxi, que tiene 200 mil kilómetros, no cuesta lo mismo al primer año que un carro que ha tenido el uso de una familia. Entonces, tengamos cuidado en crear incentivos de no pago. ¿Por qué? No porque nos den pena los distribuidores de autos, sino porque si los distribuidores de autos ven en riesgo el cobro de lo que han vendido, lo que va a pasar es que van a dejar de venderle a cierto sector, van a dificultar la venta para autos de cierto valor, van a dificultar el acceso a crédito. Tanto así, que aquí varios asambleístas han hablado de la bondad del proyecto de ley en relación a frenar el crecimiento del parque automotor. Varios asambleístas en defensa del proyecto de ley han dicho qué bueno que se va a detener el parque automotor para que no se colapsen las ciudades. Si lo que queremos es eso, necesitamos tener otro tipo de debate. Termino su tiempo. Muchas gracias, presidente. Termino en 30 segundos. Si lo que queremos es disminuir el crecimiento del parque automotor, discutamos eso y discutamos esa medida para todo el mundo y no que se detenga el acceso al crédito para que no crezca el parque automotor de quienes compran los autos más baratos. Creo que hay varios temas que deben ser analizados, señor presidente, y que es lamentable que esta ley haya sido enviada como urgente.